Y suena esta cortina fantástica, porque lo que viene ahora es Novelas, Café y Masita. ¡Bravo! Hoy con invitada de lujo, la señora Coco. Estaba re lista Coco para Novelas, Café y Masita. Es la sección favorita de Coco, y la mía. ¿Qué tenemos hoy? ¿A qué novela? Hoy vamos a hablar de socias. No la vi. A ver, ¿cómo era la canción? Creo que es de las primeras novelas que tiene los huevos de no poner a sus actrices en la apertura. Bueno, perdón. No le gustó. Adiós. ¡No! Muy rápido. Perdón, perdón. Déjame la cortina, déjame la cortina. ¿Qué tiene la qué? Que no tiene a las actrices en la apertura haciendo pavadas, ¿viste? Ah, bailando. O poniendo caras como... Sí, claro. Me las que aparecen. Me las que aparecen los títulos. Es una cosa tipo motion graphics. Ah, no me acordás. Una cosa así más... Sí. Más moderna. Sí, sí. Que tampoco es muy bien. Es una novela del 2008. Bueno, estaba bastante bien. Bastante bien. El casolero era de 10 años antes, que fue la última. Hicimos un salto en el tiempo grande, sí. ¿Y quiénes actuaban? Estaba la gente de Nancy Duplá. Ah. Está bien. Estaba la gente de Mercedes Morán, que es increíble. Vos la ves en gasolero, 10 años después está igual. Ay, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Como era el último de nosotros. Sí, el primero de nosotros. Ah, el primero. El primero de nosotros. Y también estaba Andrea Pietra. Es verdad. Que hay todo un tema. En el primer capítulo, ya la ves a Andrea Pietra en Corpiño. Y empieza a joder en el capítulo 1 o 2. Ella jode, jode con que se va a hacer las tetas, se las hace. ¿Sabes que en parte se las hace de verdad? Porque después... Claro, porque después cómo hacen. Porque después está como muy tetona el resto de la novela. Eso que fue como una cosa de... Bueno, yo la hago, pero si me puedo agrandar las tetas. Pero parece que sí. Con su primer sueldo. Claro. Debo haber dicho, mirá que ya tengo una operación esperándome. Ya lo tengo. Metelo en el guion de alguna manera. Pero no es piquipínica, a veces. Después viene algo. Después es el trispón. Después, no, está como más hot el resto. O sea, como arranca como una cosa... Tímida. Más tímida y se pone hot. Se pone un poco hot, sí. Yo sé que no es la novela el primero de nosotros. Estamos hablando de socias. Ya que estamos en el terreno de la novela. Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta acá, el primero de nosotros es el primero de nosotros que le pasa tal cosa. Que se va a morir. No, y el que se va a separar también. Ese primero de nosotros, todos son el primero de algo. Porque todos tienen un problema nuevo dentro delante de su vida. Sí, claro. El primero infiel, el primero así. Ah, yo pensé que era por el final. Me parece a mí que el primero de nosotros que se va a morir también vale. Pero qué feo la premisa. Sí, la premisa es fea. Mejor la de socias. Volvamos con socias. Sí, volvamos con socias. Bueno, data contextual. A ver. Al principio esto es un unitario, no es una tira diaria. Esto es una novedad en novelas café y macitas. Eso le levanta el precio también. Sí, porque hay como una cosa de... Esto no es una tira de mierda. Claro. Claro. Había maguita. Había maguita. Igual. Y le va muy bien en la primera temporada. Así que hacen tres. Bien. Raro para el mercado local. Sí, sí, sí. Iba una vez por semana esto. Iba una vez por semana, la noche, en Canal 13. Es de Polka. Sí. Y le va muy bien. La verdad que mide bárbaro. Bueno, no sé sentido. ¿Mantiene el costumbrismo de gasoleros, campeones y todos ellos? ¿Son mate a cada rato o es un poco más...? No, no. Es un poco más clean porque son como más chetas. Sí. Es como un poco... Es un poco... También... Ya está Suar mirando un poco a Sonia, así chusmeando lo que puede hacer acá. Es más esa búsqueda. A mí lo que me interesa de esta novela es que estamos en el año 2008. Nancy y Pablo salían hace poco. Ah. Y ha dicho Pablo muchas veces que a la persona que más celos le tuvo de las parejas actorales de Nancy... ¿Todas? De todas es a Gonzalo Heredia en esta novela. ¡Oh, Dios mío! Hay una cosa muy hot entre Nancy y Gonzalo Heredia, que está muy bien en la novela, hay que decirlo. Sí. Gonzalo Heredia es otro que duerme en formol. Sí. Siempre igual. Sí. Y la frase de dormir en formol habla de que yo duermo en formol también. Sí, vos también, Cacu. Vos también, Cacu. No, no, pero es una antigüedad la frase. Ah, sí. Lo dice nadie. El conflicto principal de socias es... ¿Pueden estas tres mujeres tan distintas y tan emocionalmente inestables? Es verdad. Porque son mujeres. Porque son mujeres. Porque son mujeres. Claro. ¿Pueden estas mujeres, siendo mujeres, trabajar? Y la respuesta es más o menos. No, ¿cómo más o menos? Esto es hija de puta, ¿eh? Sí, sí. Más o menos. Pero pensé que era como una reivindicación. No, acá no había ningún tipo de camino de nada. O sea. La que sale más linda gana, se llama. La más linda gana. ¿Son socias en qué? ¿O esto es un spoiler? No, son socias, son socias. No, no, son socias. Mercedes Morán, que es Inés Asturias. Y Nancy Dupla, que es Dolores Molet. ¿Dolores Molet? Molet. Me encanta Madrid. Muy buenos apellidos. Ariel está. ¿Está de River? ¿Está de River? ¿Riel qué? Son amigas y socias en el estudio de abogadas. Ah, ahí está. Por otro lado está Andrea Pietro. ¿Cuánto abogada? Hace poco no hizo también ella de abogada en la novela. Ya hizo ella de abogada. Nancy. Sí, creo que después hace de abogada. Sí, después de esto. Después de esto. Sí, sí, le sale muy bien. Está con flequillo a Nancy, que es como una búsqueda más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Tengo flequillo. Qué hueva siempre, Nancy. Nunca es una chiquita con miedo. No, nunca es una chiquita con miedo. Nunca, nunca. Por otro lado está Pietra, que es Mía Pontevedra, que trabaja en el estudio de abogados de su marido, que es Federico de Lía. Y ella un día se olvida de la agenda, vuelve a su casa y lo encuentra en la catrera con la secretaria. ¿Quién es la secretaria? La secretaria es Claudia Albertario. Ay, qué bien. Muy buena. Muy buena. Qué bien ese casting. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Uy, uy, uy. Pobre, es que feo. Cada vez que en la nombra, hasta el día de su muerte, es la de cómo estoy. Qué linda la voz que me da también. Debe ser arroba, uy, cómo estoy, el insta de ellas. Un beso a Claudia Albertario. Creo que está en Miami triunfando como loca. Esto puede ser también. Sí, se han casado bien, estas chicas muy vivas. Claudia. Ahí está Claudia. Ahí está Claudia. Y después también... ¿De qué nos reímos? Digo yo. Y después también se... Reíte vos. Nos reíte. Mira, reíte vos. Bueno, entonces... Y también descubre que... Bueno, ahí descubre un poco que el marido se viene encamando casi con todo lo que camina. Entre ellas una jueza, que es la jueza que atiende, no sé si se atiende la jueza, la jueza que actúa a cargo. Caco, que trabajó en el Poder de Juiciado, que contaste recién. Tiene un juzgado a cargo. Justamente en el juicio en el que están ahora enfrentándose el estudio de Pietra con el estudio de Nancy Dupla y Mercedes Morán. Y esto es un poco lo primero que no valoramos de socias, que es... A ver. En un triple movimiento hago un escándalo. Hundo a mi marido infiel. Y también a su amante. Y me hago unas amigas nuevas. ¡Sale! ¡Qué bien! ¡Sale! 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 ¡Bravo! A ver los luches, ¿eh? Fue la cena. Te falta el postre. Bien. Su señoría, pido la palabra. Al lugar. Hazme de Cristina. Con todo respeto. Ahí está. Y, por favor, discúlpeme. Solicito a su señoría ser recusada de esta causa. Por estar involucrada sentimentalmente con una de las partes. Y, atento a ello, no poder ser imparcial en el veredicto final que le está en el juicio. Le ruego, doctora, que modere su forma. Paso, me veré obligada a citarla frente al Tribunal de Disciplina. Aseguro, su señoría, que no tengo ningún inconveniente en ir a comparecer ahí. De todas maneras, le solicito, su señoría, que abandone la causa. Porque no es ni ético, ni siquiera imparcial. Revolcarse. Hoy en la cama por el abogado de su señoría. No. ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho? Todos jajaban un poco, claro. Estaban re abundidos. Se armaron el calzalete, la chochera. Mirá, mirá, este momento, este momento. Y ahora, guiñol. Son amigas. Bravo. Esto le encanta. Qué buen cambio. Sí. Un marido infiel por dos buenas amigas. Chicas, hagámoslo todos eso. Y acá, Mercedes Morán, al toque dice, esta es la socia que necesitamos. Claro, claro, porque tiene garra. Claro. Y aparte porque hace cosas como distintas y nuevas en lo que es juicios. También un poco, cuidado. Sí, es un poco, es un poco corri. Porque hoy va a hacer eso, mañana esta no me saludó y se coge lo que quiere, ¿no? Sí, un poco eso. Y Mercedes Morán quiere incluirla ya mismo en el estudio. Qué exitosa. Y Nancy dice, la verdad que no necesitamos a otra socia. Me parece que está un poco psiquiátrica. Nancy es como fuerte, independiente, autosuficiente y todo eso. Mercedes es la... Y Mercedes es más como optimista, más canuda. Y Pietra es la... Emocionalidad. O sea, bombón, bellota y burbuja. No sé, Cacu, si me gusta. Está buscando la narrativa que está. Estoy tratando de forzar la analogía. Ayornando, Cacu. Ayornando, Cacu. Ayornando, Cacu. Ayornando. ¿Por qué no? Pero está bien que tengan una característica distinta cada una. ¿Cómo se complementan? Son... Si no, son las tres iguales. Son así. Es del Matrix. Es del malo de Smith. No, no. Son re diferentes. Cerebro corazónmente. Puede ser eso. Donde cae una, la otra levanta esa que se cayó y así. Medio como que la que pivotea entre las dos es Mercedes Morán, que es como la macanuda. Nancy es como ruda y la otra es como medio salame. Hace como un poco de salame. Después al final te das cuenta que... Vivi. Más esa línea, claro. Ah, muy bien. Como otro tipo de inteligencia, si querés. Mercedes Morán es Rachel, Phoebe es Andrea Pietra y Mónica es... Mercedes Morán. Ya sé. No, la otra que está. Dupla, porque es más. Ah, puede ser. Mónica es... Sigo forzando analogías. Sí, sí. Me llamas y la sección. No, me gustaría mucho escuchar dos o tres más. Dejado que piense que es mujer. Sí, claro. ¿Quién sería María Emilia? ¿Quién sería María Eugenia? ¿Quién sería María Emilia? Ay, bueno. Yo te digo, Nancy Dupla, María Emilia. ¿Ves? Sí. Seguro. María Eugenia es... Mercedes. Sí. Y María Laura es Pietra. Qué bien. Esto para los mayores de 60.000 años. ¡Señor, bravo! Un beso a la gente grande que escucha el programa. Un beso a la gente grande. Y sabe que no son las trellizas de oro. Perdón. Sí. Mercedes Morán es March. Mercedes Morán es March. No, bueno. La columna. Lisa es Pietra y Maggie... No. Maggie es Pietra y la otra es... Lisa es Nancy. Lisa es Nancy. Lisa es Nancy. Lisa es Nancy. Perfecto. Me encanta, me encanta. Bueno, Nancy en un pasado, en un pasado antes de todo, antes de la novela... Antes del fleco. Sí, antes de todo, antes del fleco, antes de la planchita, antes de la pollera tan alta, se garchó a Víctor Laplaz. ¿Esto es relevante o...? Sí. ¿Pero la vida es real? No, no. No, en la novela, en la novela. No, no, pero yo de golpe empecé a sudar frío. No, no, no. El personaje de Nancy. ¿Y qué tiene? Bueno, Laplaz es un juez de la nación que unos años después es el actual marido de Mercedes Morán. Chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Pará, teníamos amigas hasta que me cogía a tu marido. Bueno, todo se complica. ¿Y no lo sabe Mercedes Morán? No lo sabe. No son tan amigas. Bueno, bueno. Porque yo no se llamaría amigas. Bueno, se llama socias. Se llama socias. No le digo para ser amigas. Entonces, pero esto es antes de que ellas sean amigas, antes de toda la novela. Entonces no cuenta, medio que no cuenta. No, no, pero es un pasado que necesitas saber para lo que viene. Cacu, subite la narrativa. Ah, bueno, bueno. Y en la actualidad, Nancy está comiendo a Gonzalo Heredia una relación medio compleja porque ella es muy fría, es muy autosuficiente y él es como un cachorro, un pendejo que está bueno y qué sé yo y que quiere amarla y no tiene tantos problemas como tiene ella con el amor y con el compromiso. Nancy es una coraza. Sí, Nancy es todo lo que es coraza porque hay muchos dadillos. ¿No le habrá roto el corazón Laplaz? No, no, lo de Laplaz fue una pavada. Ah, no sé, pero me encantó. ¿Hay imágenes de eso? Hay unas imágenes, pero no las vamos a ver porque lo que se ve... No, 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 la novela no ve. Hay imágenes, pero lo que se ve son unas imágenes de una cámara de seguridad que por unos motivos de hay un juicio, no sé qué, empiezan a mirar las cámaras de seguridad del estudio y así es como se entera Mercedes Morán que su socia se comió a su marido pero no sabe cuándo. Ah, claro. Y esto realmente se trata de todo tipo de problemas. En el medio Nancy putea mucho, intenta apretar a un testigo, Nancy picante, intenta apretar a un testigo, el testigo la denuncia y esa causa cae en el juzgado de Laplaz. Y se vuelven a encontrar. Así que es todo un problema, pero en el medio de todo este conflicto lo que aparece es la dimensión, me garcho un pendejo divino que me pone los puntos. La relación es un poco tóxica, pero yo con esto estoy aprendiendo. Vamos con el clip, sale clip. Ay, a ver, a ver, a ver, ¿Aquién me gusta? ¿Aquién está en mi? No sé, no sé, pero le debes una charla, me parece. Sí, ya sé, le dejé mensajes, pero no me contestan. Pero no sé, no se aclaran, es que ese video es anterior a que se conociera Ricardo. Si me contestan los mensajes, la puedo... Ay, ya, para un poco, nene, para un poco, para un poco, nene. ¿Por qué no se lo dijiste antes? Mirá el quilombo que armaste. Pará de retar, mi loco. ¿Por qué no son más simples? Pero pará un poco, chico, pará de retar. Todo el mundo me reta hoy, ¿qué le pasa? Ricardo, con esa decisión ejemplificadora, ¿qué le pasa conmigo? El juez. No me tardes, nada. Está mal, está mal. Sí, lo de ustedes no entienden nada. Fue todo un malentendido, Mariano. Lo de los chicos fue un malentendido, lo de Inés fue un malentendido. Claro, vos no sos culpable de nada. ¿Quién hizo esos llamados amenazantes? A ver, ¿quién hizo eso? ¿No te das cuenta que no podés seguir así? ¿Tú así? Así, mirá. Esto es una pared. ¿Cómo? Tenés esa tendencia a suicidar, a llevarte el mundo por delante. Esto es una pared, esto te frena. No me explicas. Tienes que parar. Por favor, por favor. Pará un poco. Pará vos. Pará vos. Torne. Pará de retarme. Lo de Ricardo fue hace un montón de años. No entendés, hace mil años. Mirá. Ay, siempre te tengo que dar explicaciones. A Inés. A Inés. No tienes que dar explicaciones. Solamente Inés. Es Mercedes Morán. Ya sé, pero te mete tanto, chiquito. ¿Qué te metés? Le digo yo y seguí caminando, nene. Para vos, para vos. Un poco violence. La relationship. No, pero es tipo... Es una pared. ¿Qué quiso hacer? Ese capítulo se llama La Pared. La verdad, esto es una pared. ¿Tendés de suicida o no será mucho? Porque él la quiere mucho a Inés, que es Mercedes Morán, porque es buena mina. Bueno, pero igual. Y bueno, esto un poco a ella la hace reaccionar, porque después de esta intervention, un poco toxic, ella abre un poco su corazón y arma una relación un poquito más de verdad con Gonzalo Heredia. Se anima al amor. Se anima al amor, van esas traves. Claro. Y también va y habla con su amiga en lo que es la tercera cosa que no valoramos de socias, la dimensión, me callé, por vos. Sale clip. Yo soy tu amiga, Inés. Vos sos mi única amiga. El susurro polta. Yo nunca tenía una cosa así, ¿sabes cómo soy? El susurro polta. No sé cómo sos. Bueno. Pensé que lo sabía, pero evidentemente no lo sé. No sé cómo se dio, Inés. No sé cómo pasó. No me interesa. No me interesó nunca. Ahora entiendo por qué me dijiste que Ricardo no me convenía cuando te conté que me lo invitaba a salir. Sí, claro que sí. Sí, claro. Pensé que no era bueno para vos. Por favor, abrí la cabeza. No seas cruel. Conmigo. Chiquilina caprichosa. Ah, chiquilina caprichosa. Te quisiste perder nada. No es así. Ni a tu socia. Ni a Ricardo. Como ahora no te querés perder a Mariano. No, no, Mariano. Mariano. Es goza no la idea. Es otro tema. No lo metas en la mente. Bueno, entonces vos no metas a Ricardo en el medio de nosotras. Por favor, te lo pido por favor. Mirá la fecha de ese video. Es clave que miré la fecha de ese video. Claro. Fue hace un montón de años, Inés. ¿Quién no me lo disfruté? Por pelotuda no te lo dije. Porque soy una pelotuda. Soy una pelotuda. Porque te vi bien con el tipo. Te vi bien. Te vi ilusionada. ¿Qué tanquera que es nada? Me encanta. ¿Qué natural que haces? ¿Para qué te lo voy a contar? ¿Para amargarte? ¿Para pararte incómoda? Pelotuda. Banco, ¿eh? Pensé que no te iba a durar. Pero lamentablemente... Me quería caprichosa. Me equivoqué porque el tipo te quiere. ¿Y ahora? Perdóname por el destiempo, Inés. Por la manera. Mirá lo que viene ahora. Yo soy así. No sé hablar de mis cosas. No me salen. Ah, lo que dijiste. A lo mejor... Dejar ese video ahí tirado es una manera de que vos lo encuentres y te enteres de una vez. Epa, se cayó todo. Se puso nerviosa lo último. Tiró todo. Eras mi amiga. Eras. Eras mi hermana. Mi socia. Pero yo soy tu amiga. Yo soy tu hermana. Yo soy mi hermana. Y soy mi socia también. Yo soy mi hermana, sobre todo. Perdóname, Mirá. Odio haberte hecho sufrir. Odio. ¿A qué hora lloraste? ¿Tipo tres? Sí, claro. Con todo mi corazón. Y él también te quiere porque lo dejé ahí hecho mierda. Y él es como llorando que lo llaman. Así que llámame. Volveré. A ver, fíjate si es... ¿Pero qué pasa? Llama, llama. Atén. Llama al señor. ¿Laplaz? Sí. Estoy con vos. ¿En qué anda laplaz? Ay, cómo vio, Mirá. Cuidado los ojos. Qué grande el 2008. Cerilleta de papel, cuidado. Sí, dámelo vos, pero ya no me puedo ni mover. Mierda te pasó en ese cuello. Sí, me parece que... Que es la cervical. Estamos bien. Ay, amigo. No, no es linda. No es linda, es muy linda. Pero me gusta lo que le dice. ¿Para qué le iba a decir al pedo? ¿Para que esté incómoda la otra? No sé. ¿Qué hace ruido? Sí. Esta es una novela que abre muchos debates. Porque además no es tan grave, porque no es tan grave. Es, me lo cogí una vez. Yo me reiría un poco. Escuchame, está saliendo con Juan Martín del Potro, yo me lo cogí una vez. Se me decía, che, ¿sabés qué? Salí con mi socio, yo... Me lo cogí en el 990. Que lindo, le digo, y compartimos. Yo hablaba mucho con Peter Pan y un novio que teníamos en común. Bueno, pero vos sos una mina más dada, ¿vale? Minada. Sos una mina dada. Eso, soy una mina dada. No una chiquilina caprichosa. También es cierto que lo que hace socias es plantear debates sobre temas. Abre el debate. Y me gusta la amistad entre las mujeres. Claro. Siempre son los chabones en el bar y no sé qué y las mina cocinando. Exacto. Son mujeres con trabajos y con problemas reales. Trabajos poderosos. Trabajos poderosos. Poderosos, sí. Muy poderosos. Y tanto es así que plantea temas. Va a salir el clip. Sí, ahora sale el clip. Vos estás en medio de todo. Plantea un debate que hemos tenido, no en este espacio. Pero nos lo debemos. O quizás sí lo hemos dado en este espacio. O lo podemos tener ahora mismo. Que es el debate de que la chiquita lo ha planteado en todo tipo de redes sociales, que es ginecólogo varón. ¿Para qué? Muy bien. Y acá lo que aparece es un problema entre Nancy Duplá y Pietra, porque Pietra conoce a un ginecólogo que resulta que es el ginecólogo de Nancy y tiene temas con tener una relación, un romance con el ginecólogo de su socia. Y esta es la cuarta cosa que no valoramos de socias que es ginecólogos varones. ¿Para qué? Sale el clip. Sale el clip. Escuchame. Ahora que podemos hablar. ¿No ginecólogos ticos? ¿Aquí estás saliendo con mi ginecólogo? ¿Quién? ¿En serio? Sí, salí, salí. Pero se hace como un triángulo de coger todo. Siempre. El dedo que va a Pietra también va... La verdad que es uno de los mejores ginecólogos del país. Esto es lo que plantea Pietra, mirá. Mirá. Pero divino, pero paso. ¿Qué cosa? ¿Qué pasas? ¿Qué paso? Que no voy a salir más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Nada. Me pone muy incómoda que vos y él se conozcan tan íntimamente, ¿no? Íntimamente. Si es médico, me revisa médicamente. No, no, no. No hay otro interés en el medio, aparte de que sea mi amigo. ¿Me entendés lo que te digo yo? Que si vos cambiaras de ginecólogo, por ahí yo podría tener un novio. Pero vos estás loca. Vos estás loca. ¿Cómo voy a cambiar de ginecólogo después de 10 años de tener el mismo ginecólogo? Déselo, déselo, déselo. Es que lo que está diciendo es agilada. No, no, a ver, te digo sinceramente, yo creo que vos padecés de egoísmo vaginal. No digo que sea fácil conseguir un ginecólogo. Egoísmo vaginal, también un buen tipo de panche. Pero bueno, pero es más fácil conseguir otro ginecólogo que le guste, que le quiere decir. ¿Qué? ¿De eso tengo la culpa yo? No, no estoy diciendo eso. No, no, pero me estás cortando la posibilidad de estar con el tipo que más me gustó en los últimos años. Bueno, tampoco exagere, por varios motivos. No es el único, el que más te gustó tampoco, no es así. No, no exagero, Ine, porque vos ponete en mi lugar. Suponete que Ricardo fuera el ginecólogo de Dolores. Le palpa las mamas, le abre las piernas, le mete calles. ¿Ves que no será el ginecólogo? ¡Ey, pará, pará! ¡Terminala! ¡Me tenés harta! ¡Me hartaste! ¡Te lo regalo! ¡Comuño y todo! Pero ¿ves cómo se pone? Pero vos tenías que ser un poco más abierta. Sí, ahora te lo regaló. Ahí está, lo regaló el ginecólogo. No sé, yo quería en ustedes. ¿Vos? Yo no puedo, me abstengo porque no puedo decir mucho. Por el tema de que no tiene vagina. Claro, es como, se me complica. Un urológico sería el equivalente. Sí, sí. No me importa ni. No me importa ni. Yo saldría con tu ginecólogo, me parece divertidísimo. Y charlamos. Porque sos una chusma. Pero aparte, ¿por qué vas a estar consultando médicamente el registro de la otra persona? O que el ginecólogo... A mí no me divertiría. Ayer estuvo Danila en el consultorio. No me divertiría. ¿Vos no saldrías? No, no. Está bien. Volvamos a plantear la idea esta que comparto con la chiqui. ¿Ginecólogos varones? ¿Para qué? ¿Qué logro es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, te cuento cómo se resuelve esto. Efectivamente, Nancy deja a su ginecólogo. Bueno. Y el ginecólogo que es Gustavo Garzón. Ah, y está... Uy, que hacía de malo en el otro. Sí, siempre aparece Gustavo Garzón. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Hace de malo acá también? No, no, hace de... ¿Tiene muchas propiedades Gustavo Garzón? No parece que no. Porque la verdad que es lo que ha trabajado en esta época. Y termina siendo el novio de Pietra. Bien, entonces bien por Nancy que cerró ese trato con el médico y la otra un novio. Igual se ven, por ejemplo, los cuatro. Nancy, Gonzalo Heredia, Garzón y Pietra. Y es Yo te vi la vagina. Claro. Es raro. Es raro. ¿Se ha ido el programa? ¿Cómo? Ha terminado el programa. Muchas gracias. Esto ha sido Furia Bebé y Café. Novelas, Café y Masitas. Chao. Novelas, Café y Masitas. 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 Novelas, Café y Masitas.